Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Sla Turkolu es la actriz más popular de Turquía. Sla Turkolu previamente realizó una entrevista escrita con Haken Genze. Esta entrevista fue tan comentada y gustó tanto que Haken Genze realizó una entrevista con Sla Turkolu para el canal de YouTube. He preparado para ti los momentos más especiales de esta entrevista. La vida privada de Sla Turkolu es uno de los personajes más curiosos. Haken Genze claramente se pregunta quién es ella en su vida privada y si ella y Dokkan son amantes. La respuesta dada por Sla Turkolu es la siguiente. Somos muy buenos amigos de Dokkan. Nos llevamos muy bien dentro y fuera del set y pasamos tiempo juntos. En este momento no hay nadie en mi vida. Mi corazón no es apto para una relación, primero necesito arreglar mi corazón. Obviamente, nos entristeció escuchar estas palabras de Sla Turkolu. Entendemos perfectamente su decepción. Hay una línea en la serie Kicil Zikerveti. Amar no es suficiente, este es exactamente el tipo de cosas. La historia de amor de Alil y Sla quedó inconclusa como la de Sijeri y Yaman. Todo lo que queda sin terminar es muy doloroso. Siempre permanece en la mente. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós. Adiós.